¿Quién me busca si ya no me quiere? ¿Quién me gana con verme llorando? Me arrancaste ese alma en verdad Llego en un sollozo que deja morir A ver bien que tu vida es mi vida Que la tienes rendida con razón Si me niegas tu amor y tu beso Quítame la vida, no quieras sufrir No te vayas mi amor, te ruego Que te quiero, te lo sabe Dios No te vayas mi amor 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 Porque dentro del pecho yo siento Que me estoy muriendo de tanto dolor No te vayas mi amor Que la siente que te está malando, poquito a poquito, sin ver la ciudad. No te vayas, mi amor, te lo ruego. Que te quiero, que no sabe Dios. No te vayas, mi amor, te lo ruego.